Muy buenas tardes niños, la cápsula de esta semana corresponde al periodo 7 y la llamaremos actores y bandos organizados correspondientes a la organización de la República de Chile. Luego del paso de la independencia, ¿cierto?, quedó pendiente la organización de la República. ¿Cómo podíamos organizar Chile? Tras la batalla del Ircay, se puso fin a la guerra. Los conservadores llegaron al poder e instalaron un orden político, acorde a sus ideas de gobierno fuerte y autoritario, ¿qué quiere decir eso? Que hubo dos bandos, las corrientes liberales y las corrientes conservadoras. En las corrientes liberales podemos encontrar a los pipiolos, los federalistas y los carrerinos. Y en la corriente conservadora encontraremos a los pelucones, ojiguinistas y estanqueros. Los pipiolos eran aristócratas jóvenes y cultos, influidos por los ideales de ilustración y la Revolución Francesa. Los federalistas se dejaron llevar por el modelo de la Constitución de Estados Unidos. Y los carrerinos manifestaban antipatías y ojiguinistas por los sucesos de Mendoza. La corriente conservadora indicaba a los pelucones como hombres ricos, aristócratas, antiguos realistas y partidarios de gobiernos fuertes y centralizados. Los ojiguinistas eran amigos personales de ojiguinistas, exigían su retorno al país y ciudadanos que veían en Bernardo la solución de los problemas de nuestro país. Entre los pipiolos y pelucones comenzaron a tener muchas dificultades. Y en 1829 estalló la guerra civil entre estos grupos, apoyando el grupo de portales a estos últimos, que estaban encabezados por el general José Joaquín Prieto, que se reveló desde Concepción con sus tropas contra el gobierno. Esta guerra civil también la denominaron como revolución o revolución conservadora, que fue el enfrentamiento que puso término a la organización de la República de Chile. El resultado fue la victoria de los rebeldes pelucones en contra de los pipiolos liberales. El periodo conservador, ¿cierto?, desde 1823 a 1891, se conforma en un sistema político que garantizó principalmente el orden público, respetaba la tradición, resguardaba el derecho de propiedad y se somete a los fueros de la iglesia, cuyos partidarios fueron llamados pelucones. Dentro del contexto económico, podemos decir que después de la independencia, Chile atravesó una grave crisis económica, derivada en cuantiosas pérdidas que provocó la guerra de la independencia. Existió el terremoto del 19 de noviembre de 1822. Y dentro de un contexto social, se encontraba en miseria, se encontraba la población que hizo crecer considerablemente el bandidaje rural. Existieron los pincheiras. Dentro de este proceso comenzaron a existir algunos gobiernos provisorios, como el de José Tomás Ibáñez, que fue uno de los principales y primeros gobiernos. Provisorio significa que fue durante un tiempo. Imagínense 10 años. José Tomás O' Valle fue un abogado político y presidente provisional de Chile, que gobernó desde 1829 a 1830. Falleció dentro de estar en su cargo. Otros presidentes del periodo conservador fueron José Joaquín Prieto. Yo les voy a nombrar cada presidente y cada acción que ocurrió en su periodo. Por ejemplo, en José Joaquín Prieto, la acción más importante fue, se creó el Ministerio de Justicia, el culto y la instrucción pública. En el periodo de Manuel Bunles, se fundó la Universidad de Chile y se tomó posesión de Magallanes, fundándose la Escuela de Arte y Oficio. El presidente Manuel Montt, desde 1851 a 1861, durante su mandato, se promulgó el Código Civil. También se dictó la Ley de Instrucción Primaria y se instaló el primer sistema de telégrafo eléctrico. Bien, niños, espero que esta cápsula les sirva para desarrollar la guía del periodo 7. Muchas gracias. 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 Gracias.